El hombre que vengo del rancho El hombre que vengo del rancho El hombre que vengo del rancho Y yo pienso que anullas a la tierra y 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 yo pienso que anullas a la tierra Y yo pienso que anullas a la tierra y a la tierra y a la tierra y a la tierra Y yo pienso que anullas a la tierra y 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 yo pienso que anullas a la tierra y 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 a la tierra ¡Gracias!